Bienvenidos al Reino Salado, soy yo Nick Master y estamos de nuevo con Oracle of Season, sí, es que me lío de lo cierto Vamos a ponerlo en los comentarios del hashtag Oracle of Violink El primero es de Alvimus, el primero es de Elfero que dice likes en negativo, what the fuck ¿Qué cojones? Ángel Pauzo con un abrazo me dice, vamos a hacer una recogida de esquinas para que yo vea la castellana de esta maravilla De hecho me suena que lo veis en castellano Claro, en castellano, bueno en castellano no sé si es en castellano o en latino Pero me suena que en algún español he estado Shadow Creeper dice, si el Dr. Romani tuviese un hermano sería su hermano A ver, yo lo apruebo, yo lo apruebo mucho Guantijo está viendo vídeos en Youtube y salta un vídeo del Reino Sagrado ¡Eh! Eso no tiene gracia, va Oh, esto es buenísimo, fue tan sensual que Bowsie se traumatizó Es que miradlo, mirad este Bowser mazado, tío Este Bowser este de mazado, tío, es muy bestia Y el Mario con pezones Claro, ya no es, esto ya no Nintendo ya no es family friendly, señores Ya no lo es Pero bueno Vamos con el juego, ¿no? Vamos a darle caña a Oracle of Season Que tenemos que ir a Subrosia A la torre esta, al palacio esta de las estaciones Así que, vamos Vale, si en realidad nos quedamos aquí Tenemos que bajar Baja Tenemos que bajar al portal que está ahí abajo Ahí tenemos que dar todo el rodeo de otra vez Pero bueno, no pasa nada Vamos en dos segundos No sé si voy a intentar no morir Porque capaz soy de matarme Pero bueno No pasa nada Hostia es el bicho Ah, mantienen o no, sí Me largo, me largo, me largo Vale Por aquí, esta vez Vale, guay Ah Que ahora me dio unas vueltas estúpidas Que fue una vuelta estúpida Vamos a Subrosia, llupi Uy, 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 uy Y tú que dices No, o sea, la estrella del Papa Ha estado mucho por aquí últimamente No vaya Aquí que hay Una playa Puedes encontrar, mirad Esta es la arena que hay por aquí Así A lo mejor puede ser Debo tener buena utilidad Eso sí, he encontrado minerales de estos O sea, ahora tengo 19, chaval Ha salido ahí unos rojos por la cara No tengo nada de ponerme a minar ahora aquí Así que voy a pasar de todo Ahí hay un tío ahí arriba Uy Oh vaya, se ve se da todo Vale Te caes en la rosa Abre puertas cerradas Los famosos tíos Los mejores chismes Sí La verdad es que sí Mira a Tony Stark Lo que tiene Mira cuántos mirables tengo ya Serlo tonto, ¿sabes? Lupi Tú eres de ser rosa, ¿no? Me llamo Rosa Mi lazo favorito Se cayó a amar Querer ir al templo Pero no puedo ir con esta pinta De vergüenza de ser como los demás Eres un monstruo Estoy aquí picando esto O espalando esto Porque sí, no sé No va a ser Mira, me salen minerales, tío A lo mejor lo necesito A lo mejor ahí Yo que sé, una tienda Hay una tienda aquí A lo que lo pienso Me suena que había una tienda No la vimos la última vez A lo mejor estoy flipando un poco Pero me suena que había algo así Una tienda o algo No sé Espérate la espada Ay, 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 ay Ay, ¿qué es eso? ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es esto? ¡Hostias! ¿Que no me mates? Wow, que eso casi me mata Chaval La cosa pinta fea Oh, mira cuántos minerales De estos tengo ya, tío Yupi Si hay que oír nada, chaval Dame eso Me han timado Y me siento estafado ¿No hay más por aquí o qué? Sí, me van por aquí Tú dices Cuídale Rosa Algo que le guste Para que salga conmigo ¿Qué os pasa con Rosa? Sois unos viciosos Todos Sois unos viciosos Eso se cuenta Ojalá pudiera salirme con Rosa Pero ¿Cómo hago algo Que se interese por mí? El señor de tus pechos peludos Creo que no se ha perdido Son laces Tengo que buscar algo Que le pueda gustar Lo estoy enseñando Un montón de mierda Vamos desde aquí de momento Me queda poca vida Voy a morir ¡Qué guay! ¡Qué guay! Pues mañana sábado Voy a ir a Sevilla Últimamente se han visto Muchas cosas Las en el mercado De sus horas Y ya creo que las consigue En el templo Ah, mira el mercado ¡Oh, la pinta de corazón! Una pinta de corazón Con forma de melocotón Lo cambio por vinte tozos de mineral Y en sevilla de fuego ¡Hostias! Adelante Si conseguieras un tirador de corazón Sí, eso ya os Ah, mira el lazo ¿Qué dicen? Un bonito lazo de tu canal Por mirar la estrella ¡Oh! Que parecen vales No tengo ¡Oh, escudo! Guay, ¿cuánto te cuesta el escudo? Cinco servillas de fuego ¿En serio? Toma, todo para ti, chaval Ah, corazones Que son melocotones, ¿no? Este es melocotone Vamos, en la playa Donde ha dicho que aparecen los ¿Qué es esto? Balnear el subrosio Oh, esto me lleva ahora a Oh, estamos en la otra parte ¡Uh! Vale, vale Pues tenemos que cruzar por esa punta Para llegar al templo A ver si aquí me sueltan corazones O algo así Ah, pero yo tengo corazones Ah, por entonces ya está Me voy a la playa Uh, ¿qué te pasa? Bueno, son muy preciosos Mirar, es lojos y azules Si los mezclas los tienes un metal Increíblemente duro Pero es un secreto Uh Es un secreto para todo el mundo Por ahí no puedo pasar ¿Me cachis? El templo está a la derecha No puedo pasar por ahí Mmm ¿Me cachis? Yupi Me voy a matar Oh, mira para mí Vale Mineral estrella Hola Hola Mirar estrella Hola Hola Hostia, estoy Me voy a matar a buscar El mineral de mierda, tú Hostia Ponte tú ahora a buscar Este mineral, chaval A ver cuánto tardas Tú en encontrar esto Tú Hola Podría estirarte aquí Toda una vida, tío Madre mía Voy a hacerle esto A la playa En serio Lo voy a llenar Lo voy a llenar de agujeros, tío Si no sale un Un Oh, 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 oh Un bicho No penséis Voy a hacerle eso a la playa, tío ¿Tengo que cavar en serio Toda la playa Hasta encontrar el trozo de estrella? Otro pavo de estos En serio, tío Por cierto Y después Cuando termine el grabador Voy a ir a por él Hoy sale Metroid Metroid Samus y Trons Patricio DS Compradlo, maldita sea Yo cuando termine la barba Voy a ir corriendo, voy a echar a la barba en el coche Y voy para allá Para el game A comprarlo Que de hecho ya me ha llegado el mensaje de la reserva Oh, no me he dejado ese Oye, pues no sé dónde voy a encontrar Al torcer de estrellas No tengo ganas de ponerme aquí ahora De ponerme ahora A acabar y a acabar Como un poseso, ¿sabes lo que te digo? No tiene gracia ¿Sabes? ¿entiendes? ¿Entiendes lo que quiero decir, colega? ¿Entiendes o no lo entiendes? Tío, he acabado tres pantallas Quedan otras tres Quedan aquí abajo la de izquierda y la de arriba, tío Pues nada, a ver, para que seguí, tío Si cuando Vale todas estas Pantallas y no me aparece Haré un corte de cámara y lo haré fuera de cámara Hasta que lo encuentre Porque no quiero estar todo el vídeo aquí metido ¿Sabes lo que te digo? Esta va a estar aquí, va a estar aquí Pues no Estarse en toda mi cara Porque madre mía, tío Oh, lo encontré Para mí Mira la estrella, guay Madre mía Ya me iba a dar por vencido Ya me iba a dar por vencido, tú Payaso Pues hemos tenido suerte Bueno, bromas Me iba ya a dar por vencido, ¿sabes? Hola, mercado Un anillo Ahora lo compro Un anillo Otra, otra Cómo me voy a hacer Venga, va Hay una semilla Ahora me he partido Tanto mineral Bueno, va Sí, soy rico, tío Qué malo da ¡Yupi! Eso me vas a poner la cámara rápida ¡Yupi! 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 Un abrazo precioso Es para mí Sí ¡Wow! ¡Gracias! Dame un besito Eres muy amable Así que saldré contigo Rosa, yo te quiero decir Verás Yo mucho tiempo pensando en ti En cómo sería si nuestros labios se juntasen En cómo sería nuestro amor si viviésemos juntos Por las noches alazados Mientras te toco el culo Que veo que no tienes No sé que tienes algún ley en algún lugar de tu cuerpo Bésame Rosa ¡Oh Link! ¡Oh! 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 ¡Está convulsionándose! ¡Mira! ¡Rosa está conmigo! ¡Rosa es mi novia! ¡Rosa es mi novia! ¡Rosa es mi novia! ¡Y no la tuya! ¡Y no la tuya! ¡Ja! ¡Bringados! Vamos al templo A ver el templo ¡A ver el templo! ¡A ver el templo! ¡A ver el templo! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Guay! ¡Me siento poderoso! ¡Con esta llave mágica! ¡Ahora vamos al templo! ¡Me garantizan las hierbas quietas! ¡Eh! ¡Puedo correr de hecho así que! ¡Ah! ¡Velocidad máxima! ¡Templó! 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 ¡Eh! 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 ¡Guay! ¡Ya hemos llegado! ¡Qué rápido! ¿Verdad? ¡Había una puerta con chave que me acuerdo yo! ¡Ajá! ¡Hostia puta! ¡Ah! ¡Ah! ¡No pasa nada! ¡Eh! ¿Luego qué haces? ¡Esto! ¡Hostia! ¡Qué suerte la mía! ¡Pues nada! ¡Oh! ¡Rosa Maraki querida! ¡Ja ja ja! ¡Vamos a dar un seldote! ¡Oh! ¡El hada del otoño o del verano! No he fijado bien cuál era este. ¡Has venido, herradorable! ¡El espíritu del verano! ¡En verano crece la hierba y se secan los riachuelos! ¡Recuérdalo! ¡Y te mueres de calor! ¡Esa es otra! ¡Recuérdalo! ¡Las leyendas texanas dicen que el héroe que vencerá al mar tiene un dorito en su mano izquierda! ¡Puede que tú seas ese héroe! ¡Ahora te otorgo el poder del espíritu del verano! ¡Ahora tengo el poder de abrazar a toda la gente de aquí! ¡Las relaciones han sido bendecidas de un día de verano! ¡Súbete a un tronco para llevar al calor! ¡Supongo que la selecciono! ¡Ah! ¡No! ¡Vale! ¡Para nada! ¡Una rosa, querida! ¡Para eso que has disfrutado! ¡Qué cariño! ¡Porque yo sí he disfrutado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tiro por otro camino porque puedo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Y voy a llevar la misma salida! ¡Oh! ¡Vale! ¡Vamos a mirar lo que había por aquí debajo y eso! ¡Arrayos! ¡El invierno estaba aquí! ¡Oh, vaya! ¡Mirán! ¡Están trozos! ¡Ah, vale! ¡Vale! ¡De acuerdo! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver qué hay aquí! ¡Oh, guau! ¡Es aquí donde querías estar, no rosa! ¡Ah, pues no! ¡Pues rosa, ya vamos a explorar tiempo juntos, cariño! ¡Oh, mira! ¡Ah, el mapa de su blog! ¡No lo había visto, tío! ¡Ah, no está mal! ¡Veis que acá la de aquí! ¡Pues nada, rosa! ¡Espero te haya disfrutado! ¡Espero te haya gustado! ¡Y nos vemos en la siguiente exploración! ¡Dale like y suscríbete! ¿Suscríbete? ¿Cómo se refería a este templo a la hora de explorar? ¡Lerr! Porque no conozco otro templo que haya por aquí ¡Me voy a poner las semillas estas! Que para algo las tengo, tío Voy más rápido, chaval ¡Corre, rosa, que nos morimos! ¿La tu casa, Rosa? ¡Venir a las flores de sorpresa! ¡LlllllllllllllLllllllllla! ¡Lllllllllla! ¡Venir a las marcas de los vídeos! Pues vale Vaya, mierda, de vuelta, me has tonta quedado ahí, tío ¡Vamos a ver! Pero ya ha ido al templo, tío ¿A dónde quiere que vaya ahora, tío? No entiendo a Rosa No la entiendo No voy a viajar al presente Al presente Al mundo normal ahora Oh mierda, no me acordaba de eso Que sí que es un balneario Pero no acto para ilianos Oh wow No puedo pasar por ahí Rosa, ¿qué quieres? ¿Por qué me sigues siguiendo, tío? ¿Por qué me sigues siguiendo? ¿Ya te he dado todo lo que tú querías, nena? No puedo hacer más por ti, chaval ¿Qué tal, tío? ¿Qué más quieres ver aquí? ¿Pava? Eres una pava ¿Quieres que haya ido al invierno? Vamos al invierno, si quieres Esfuerzame la tarde del invierno o algo así Si te hace ilusión, yo qué sé A ver, mira Rosa, mira Mira qué bonito, qué bonito Por favor, cuida Se ha muerto antes de terminar la frase Pobrecita Yo estoy asustando, me estoy asustando en serio Porque no sé qué poñetas quieres, Rosa Porque ya hemos explorado todo lo que podemos explorar Hemos entrado por una puerta con la que se abre Que se abre con la llave que tiene esta señorita ¿Qué más quieres de mí? ¿Qué más quieres de mí? ¿Quieres comerte una piedra? ¿Quieres comerte una piedra? Toma, la has comido, estaba buena Mira Nada, tía ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Bueno, pues me voy Me voy aquí, tío Voy a decir, subo, se activa Entra por el portal y ya me posaba la niña esta Total, si ya no la necesito Ya tengo lo que necesitaba ¿La puedo cambiar a verano? Eso mola Seguimos a un tronco Entonces cuando me suba el tronco Puedo alterar O seleccionar Que Que estación quiero cambiar Supongo que sí, ¿no? Adiós Ahí te quedas, guapa Yo estoy aquí ¿Dónde estoy? Estoy lejos de mi casa O debería No, mejor me he teletransportado El portal Que estaba ¿Dónde he despertado? No Yubi Yubi Esas escleras están en 2D Yo lo sé Ya quedas en semillas Pegaso de estas Y me van a hacer falta en el futuro Seguramente Oh, guau Mañana me voy a Sevilla ¿Lo sabéis? ¿Me lo he dicho ya? No sé si he dicho ya Pues mañana me voy a Sevilla Me voy a estar en Sevilla Casi todo el día Voy a estar con gente A ver qué pasa Voy a estar el portal aquí Oh, guau Ahora, ahora es Mush Vamos de aquí, anda Vamos de aquí Porque este sitio es una mierda Hostias, que hijos de puta Eso, en el agujero No es Mush Muy inteligente Por otra parte Mira, hay un árbol No puedo Hostias, venga ya Me tomas el pelo A ver, no puedo hacer nada Pues qué guay Tengo Tengo un corazón Y un cuarto ¿Smoosh? ¿Tú me quieres matar? ¿Tú me quieres matar o algo? ¿O qué? Espérate, yo puedo nadar No, aún no puedo nadar Aquí no puedo nadar Ten cuidado Tengo fondos de juego Tengo un poco bien Hostias, soy guíasco Vamos a ver, yo quiero ver el templo Que está por aquí arriba Yo lo sé, yo me acuerdo Pues nada, te he pasado Vamos a ver Ahí está la llave, sí La llave ya lo sé Esto es invierno o veras Esto es otoño, ¿verdad? Esto es otoño, sí Ahora tengo que encontrar un tronco, tío Para poder acceder al dichoso templo de ahí, tío Uy, qué susto me ha dado eso Es un payaso, cállate Aquí no puedo hacer nada ¿Pero aquí abajo? Un pico aquí Holy match ¿Y si me llevo a Smush por ahí, tío? O sea, la... Mira, ahí está el pavo este Lo puedo llevar por aquí Y no me puede... No me puede pasar nada, tío Me vas a matar, ¿verdad? Con el toque... Ah, con el Smush si puedo pasar por aquí Bueno, esto no es agua profunda ¿Sabes lo que te digo? Hay un tronco ahí Estoy cejato perdido ¿Qué me pasa, tío? En fin Vamos a probar ahora Cambiar las estaciones Cambia invierno Y de detrás Y cambia verano Oh, ya veo Nivel 3 Guardia de la Polilla Venenosa Pues lo vamos a dejar aquí Vale, gente Vamos a dejar el episodio aquí Ah, pues me refiero a tener un episodio Centrado sobre la mazmorra La verdad, antes de empezar la hora Los ojos me miran Hola Oh, no Ah, sí, guardo Ah, sí, guardo A ver Oh, no, me ha matado Oh Ahí está Nivel 3 Guardia de la Polilla Venenosa Pues nada En el siguiente episodio nos pasamos esta mazmorra Si todo sale bien No sé con qué me contaré Pero bueno O sea, lo que sea Lo liquidaré Tenemos el escudo Porque hemos visto esos pinchones Eso en un collazo Y solo se les puede matar con el escudo O con bombas quizás No lo sé Pero bueno, espero que os haya gustado el episodio de hoy Ha sido un episodio un poco plasta Por el tema de la playa O de la playa Hasta los videojuegos que me fastidian En fin Pero ahora sí Espero que os haya gustado Y si es así no olvides darle un me gusta Y compartirlo con tus amigos en tus redes sociales Suscríbete al Reino Salado Para ver más vídeos cederos Lo voy a utilizar en el hashtag Oricolof Veo el link en Twitter Para hacerme comentarios, preguntas y tal Y cómprate Metroid Samusitron Para 3DS Que ya ha salido hoy Sale hoy Sale hoy Así que nos vemos Vale gente Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!